Y este es tiempo de solidaridad y hay mucha gente que comprende eso perfectamente, por eso se están multiplicando también estas ollas populares. Ante el retraso de la ayuda del gobierno para esta alimentación de trabajadores informales, es que la solidaridad se hace sentir a través de estas ollas populares, a través del trabajo de tantas personas que están ayudando. La gente va donando en la medida de sus posibilidades y de esta manera se organizan para preparar el almuerzo. Están priorizando la entrega a niños y a adultos mayores. Estuvimos esta mañana en el Bañado Sur de Asunción. Y este año en el Bañado Sur de Asunción, más o menos dos semanas empezamos con la campaña de donación, ¿verdad? Realmente son personas de todo tipo. Por ejemplo, ahora hoy tenemos que ir a retirar a una profesora que vive cerca de 21. Que tiene una organización. Sí, hace nueve años que nosotros trabajamos en el barrio. Y según las necesidades de cada época, ¿verdad? Cuando hay inundación por las inundaciones, ahora por esta crisis, ¿verdad? ¿Algún político ya se acercó a donar? No, como siempre, ellos brillan por su ausencia. Están más que nada para llenarse los bolsillos, para aprovecharse de la necesidad de la gente, que para realmente asistir, ¿verdad? Y cubrir las necesidades reales de nuestra gente.